... Aurora, ¿tú trabajas acá en el óvalo de Santanita? Sí, acá mi trabajo limpiando carros. Pero has cruzado al frente, te has distraído un momento, te has dado un momento para ver el trabajo de Fernando. Sí, está lindo tu trabajo de color. ¿Tú son los celulares de Fernando? Claro, soniendo. ¿Qué es lo que más te llamaba la atención? Casi toda la mayoría de los colores. ¿Te has detenido acá, a dónde te ibas? A mi casa. ¿Y por qué estás acá parado? ¿Qué es lo que te ha detenido? Ver la imagen. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué es lo que más te llama la atención de todos esos celulares? Los colores, los colores. Elvis, cuéntame, ¿tú vives acá en Santanita? Ah, sí, Santanita vivo. ¿Y el día de hoy a dónde te estabas yendo? Justo aquí a dar una vuelta por acá en el óvalo, ¿no? Vas a salir a comer. ¿Alguna vez que te has dado vueltas por este óvalo, que has caminado por las calles de Santanita, has visto tú una muestra como esa en la calle o no? No, la primera vez, la verdad. La primera vez y la verdad me quedo muy asombrado con esto. Está lindo, ¿no? Un tremendo trasluchador. Qué perrito es Pinto Pinto. Me dice qué colorito. También dice Pinto, fuera nunca. Él se queda en la casa. Se pasa la noche fuera. Qué perrito es más loquito. ¿Tú, Nilton, a tus 9 años, qué es lo que más te ha gustado de estos telares? Son lindos y también quiero dibujar como... no sé quién lo dibujó, pero yo quiero... ¿No sabes quién lo ha dibujado? ¿Y si te presento a la persona que los dibujó, te gustaría? Sí. Ahí está. Luis Fernando, Fernando, Luis Nilton. Luis me dice que quería conocer a la persona que los ha dibujado. A ver, ¿qué le quisieras preguntar a Fernando de sus dibujos, de sus cuadros, de los telares que ha hecho? Que me enseñe. ¿Qué te puedo enseñar, claro? Ahí está bien. La edad precisa para que aprendan es desde niñitos también. He visto que estás muy atento a los telares, ¿te han gustado? Sí, porque es interesante, ¿no? Normalmente a veces no tengo mucho tiempo de salir a una exposición y ahora te lo veo, pues tengo que aprovecharlo. Ahora, ¿tú caminas por este parque, por esta vereda siempre? Sí, normalmente vengo a tomar el carro acá. ¿Y el día de hoy te hemos sorprendido mostrándote esos telares? Sí, porque normalmente no... ¿Me gustó la sorpresa o no? Sí, seguro que sí, ¿no? Y le inculco a mí que también lo llegas a apreciar, ¿no? ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Te gustan los colores, las figuras? Sí. Para finalizar nuestro recorrido hemos llegado al distrito de Miraflores y estoy ahora con Luis. Luis Teviso, muy atento al trabajo de Fernando, un joven pintor peruano. ¿Qué te parece ese trabajo? Es excelente. Es un buen trabajo. Como te decía, usualmente los trabajos que veo de este tipo de telar son andinos, son bien clásicos, pero este es bien moderno. Me gusta bastante. Me ha fascinado la mujer que es bien vivido y la llaga que tiene, aparte, tiene texturas. Es fabuloso. No había visto algo así hace tiempo. Luis, cuéntame, ¿qué te parece el trabajo de Fernando? Muy bonito. Muy, muy bonito. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que es la mezcla, como me decía Morín, de lo autóctono indígena con lo moderno. Es una mixtura bien interesante. Realmente me capturó la atención, tanto que me detuve y ahí fue donde me encontré contigo. Cosa grandiosa, sí, muy linda. ¿Qué es lo que más te gusta de esos celulares que estás viendo o el que más te gusta? El color, este particular, el colorido es espectacular, me parece que es como para un... El color con los colores se recuerda a Colombia también. Sí, también, sí, muy lindo. Fernando, el día de hoy hemos terminado nuestra exposición. Bueno, igual a ti te queda mucho camino por recorrer muchos lugares donde mostrar tu trabajo, pero ¿cómo has sentido esta experiencia? Ha estado bien buena, en verdad, no me esperaba que sea así. Me ha encantado la gente como ha hablado, como diferentes lugares de Lima, ¿no? Tienen diferentes tipos de acogida, ¿no? Como cada uno interpreta los trabajos a su forma, ¿no? Y eso es lo que yo rescato, es el hecho de que yo no quiero imponer a una persona lo que yo quise expresar cuando yo lo hice, ese trabajo. Quiero que cada persona saque su propia experiencia y que le ponga el nombre que quiera. Hemos dado algo más que ver a la gente, ¿no? Están acostumbrados a ver carros, tráfico, creo que a algunos le hemos alegrado el día, ¿no? Nosotros estamos Haciendo Perú. Talento, compromiso, trabajo en equipo y tejidos multicolor acercan el arte peruano a más gente. Disfrutemos con nuestros artistas y empecemos a estar Haciendo Perú. El cuidado y correcto mantenimiento de las instalaciones eléctricas en las casas es una de las formas más efectivas de prevenir accidentes domésticos y mantener segura a tu familia. En el próximo programa. Apostando todo para ser empresa. Peruanos emprendedores salen adelante con fuerza y compromiso. Ejercitando para seguir trabajando. Gimnasia Laboral nos para de nuestros escritorios para combatir estrés y fatigas. El trabajador que practica deportes o hace una vida activa rinde, al final de cuentas, mucho más, ¿no? Además, volvemos con nuestra secuencia Patrulla Ciudadana. Infractor Ejecutiva y su celular hacen de las suyas en una nueva misión. Empezamos a trabajar para cambiar y mejorar. Todos estamos Haciendo Perú. Gracias a... AllTursa. Viaje seguro y bien atendido. Provide. Haciendo del Perú un país de emprendedores. Banco de Crédito BCP. ¿Necesitas capital para tu campaña del Día de la Madre? Solicita tu tarjeta Solución Negocios. Indeco. El valor de la calidad. Pacífico Vida. Vive seguro, vive mejor. Haciendo Perú. Ahora es momento de seguir Haciendo Perú. 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 Haciendo Perú.